y eso es donde Muñoz Realty somos una empresa que hace 23 años que estamos viviendo aquí en la ciudad de Detroit y donde ahí nosotros nos destacamos porque qué pasa el negocio por ahí de la administración va a ser ese y como vos bien decís nadie se va a tomar un avión si te llaman un día y te dicen a las 6 de la mañana un domingo se rompió la calefacción con 20 grados bajo cero y tenés que pagar 4 mil dólares bueno si pasa eso no te vas a tomar un avión para ver si es verdad o no pero Muñoz Realty lo que hace es que te da una garantía nosotros te damos una garantía escrita de 12 meses cuando vos compras una propiedad si algo le pasa a la casa sea lo que sea el nene metió los soldaditos y tapó el drenaje y tiene que venir una empresa y tapar el drenaje se te rompió la calefacción porque hacían 20 grados bajo cero y el furnes la calefacción no paró de funcionar se rompió un tubo un caño bueno pasa eso no lo pagas Muñoz Realty lo cubre totalmente gratis por medio de esta garantía escrita no 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 no